La brigada de vigilancia animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México rescató a un perrito que sufría encadenado bajo la lluvia. El video original del perrito bajo la lluvia fue subido a X antes Twitter por la cuenta Enfoco Noticias MX. Sin embargo, el video de cuando se llevan al perrito fue subido por la cuenta de Los Supercívicos en X antes Twitter. ¡Gracias!